Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper súper bien. Sé que no les he grabado video. Muchos me han estado escribiendo en Instagram, me han estado escribiendo en WhatsApp, también en Facebook, en Messenger. Sé, bueno, antes de todo quiero decirles que por qué no he subido videos. La verdad es que he estado un poquito ocupada y por eso no les he podido subir videos. Ya saben que su amigocha siempre anda ocupadita. También decirles que he contestado unos cuantos mensajitos de Messenger y algunos amigos me dicen que por qué no les he contestado. Son demasiado, son demasiado. Me caen a veces en un solo día 100, 150 mensajes. Así que, por favor, ténganme paciencia. En Instagram tengo varios también mensajes que me han dejado. Casi siempre donde soy más activa es en WhatsApp, más que en Messenger. Y bueno, aunque en Facebook me la paso bien. No, no les voy a decir qué porque van a decir así que te la pasan viendo memes pero no nos contestan. Pero sí, sí me la paso viendo memes. Hoy ando aquí nuevamente en la cueva. Ustedes saben que yo vivo cerca de la cueva pero no les voy a decir dónde porque no vaya a ser que me racten, ¿verdad? Pero ando aquí en la cueva con mis niños, los traje un rato. Ya que hoy Heidi se graduaba de la escuela, entonces las compañeritas de ellas vinieron aquí y me dijeron, mami, ¿podemos ir? Y les digo, vamos, pues a distraernos un ratito. Quiero enseñarles un poquito. Sé que la otra vez les grabé un video, pero no se lo grabé así completamente. Este lugar es muy bonito. Otra cosa que me gusta mucho es el precio. Vale $1.50 por entrada de adulto. Niños menores de 7 años no pagan entrada. Y hay muchos lugares para comida, para que puedan comprar comidita o ustedes mismos pueden traer su comidita. Así que vamos a conocer la cueva. Muchísimas gracias a todos los nuevos. Sé que tenemos nuevas amigas y nuevos amigos en el canal. Bienvenidos, bienvenidos a Catracha en El Salvador. Vamos a echarle un ojito a todos. Ahí está la cuñi, dígale hola la cuñi. Ahí está la negrita, ¿conozcan a la negrita? ¿Ha salido los videos, nera? No. ¿No? ¿Es primera vez? Hola, ¿qué hace? Yo es famosa. La cuñi sí es famosa, ya la conoce todos ustedes. Hola Pipo. Hola Pipo, dice. Hola Pipo. Vamos a enseñarles pues. Bueno mis amigos, miren cómo se ve todo bien bonito. Ahí tenemos a la negrita. No le gusta la soda, pero la compré para disimular. Miren qué bonito se ve todo. Les voy a enseñar así despacito y luego vamos a ir para atrás, para donde esté el patio para que vean. Este que está aquí es un comedorcito. También hay muchas mesitas así como esta, donde estamos nosotros. Hay bastantes mesitas así, pero quiero enseñarles allá. Bien aquel que está allá es otro comedor y aquellos pequeños que se ven allá también son comedores o son como para que puedan descansar ustedes. Y aquí no tienen, como decir, ciertos lugares reservados, no. Ustedes pueden entrar, pueden pues comer y sentarse donde ustedes quieran. Aquí nadie tiene reservado nada. Solo se sientan donde ustedes quieran. Miren qué grande están las piscinas. Quiero enseñarles cómo se ven todas las piscinas. Esta es para niños pequeños. Aquí está metida Ruby Angie. Así que ahí no se me ahogan, no se preocupen. Miren hasta dónde da el agua. Es una piscina bien pequeñita. Angie no. Allá está mi Angie. Los otros niños no se los voy a mostrar porque ya saben que el papá de ellos no me deja que se los muestre. Pero quiero enseñarles la otra piscina que está allá. Así que acompáñenme. Ay, mi amor, agua. Miren, tiene varias piscinas. Es lo que quiero mostrarles. Ya ahorita ya pasamos una de las pequeñas. Esta a la que vamos a ir ahorita también es una piscina pequeña, no es una piscina grande, donde pueden bañar los niños. Para allá está la entrada. De allí para arriba, donde ven esas gradas, allá, ya se los voy a alumbrar bien. Allá. Allí está la entrada del lugar. El lugar es bellísimo. Para qué? Miren, esa es una de las piscinas pequeñas. Ahora, allá está donde pueden ir a comer. Y qué bueno que hoy no hay música. Otras veces he venido, pero no les he grabado video porque siempre hay música, pero hoy no hay música. No. Miren, esta sí es onda. La que les mostré ahorita, esa no es onda, pero esta sí es onda. Esa sí es bien onda. De ahí para allá atrás hay otras. Rubi, negrita, vení a verlas que van para esta piscina mientras voy a grabar allá. Así que quiero enseñarles la parte de atrás. También hay unos lugares donde no les enseñé la otra vez. Miren qué bellas, ven esas plantas que tienen ahí. Están bien bonitas. Las plantas están muy bonitas. Bien bonitas. La verdad es que tienen bien bonitos. Miren los árboles. O sea, el lugar es bello. El lugar está muy, muy bonito. Lo voy a llevar a caminar para atrás porque quiero que vean las piscinas. Miren, para que se den así un buen taco. De verdad que está bien, como les digo, para divertirse. Otra cosa, la comida no es cara, no es cara. Aquí no gastan mucho dinero. Pero yo cuando vengo con mi niño, me vengo con 20 dólares, pago las entradas, comen pupusas y de todo un poquito. Porque las pupusas son como a dos por un dólar, a dos coras, entonces no sale caro. Ahí está el comedor que les digo, miren. Ese comedor es el más grande de todos. Es como el comedor principal, se puede decir. Ahora vamos aquí. Miren qué bonito se ve eso. Ese árbol también está bonito. Ya saben que yo les enseño cada detalle. Ya saben cómo estoy, que estoy media loca, ¿verdad? Miren esa planta, qué hermosa está. Va que está bien bonita, miren. Me gusta mucho esa planta. Ahora esta también. Tienen plantas muy bonitas en este lugar. Aquí es para que las personas se sienten un ratito a descansar. Véngase mamá, solo cuídela al lado mío. Vente, Rubio. Solo cuídela. Miren. Así vamos a ir. Me los voy a llevar todos porque la otra vez no enseñé todos los lugares. Esta es como una tiendita pequeña. Hay muchos lugares bonitos aquí. Miren ese árbol, qué bonito se ve. Ya les lo voy a enseñar. Bueno, miren aquí está, para empezar, aquí está otra de las plantitas que estábamos viendo. Espérate, no te puedes ir a meter ahí a esa piscina. Todavía no. Ahorita, la Rubio ya vio, ya vio Churro y quiere que le compre. Miren, todo eso está llenito de plantas. Esa planta me gustó mucho, pero lo que les quiero enseñar, miren, ese árbol está grandísimo. Pero este les quiero enseñar, miren, cómo se ha hecho esa enramada de bonita, miren. Miren qué bonita se ha hecho esa enramada. Me gusta mucho. Bueno, no sé si la pueden ver porque a mí el sol me tapa un poco. Quiero llevarlos para allá. Vente, Rubi. Vamos aquí. Hola, chicos. Dice, dile hola, Angie. Pero allí. Ahorita no estoy poniendo mucho a las niñas porque YouTube está restringiendo bastante los videos donde salen los niños. Vamos, Rubi, vamos a conocer. Miren, aquí hay varias mesitas, miren esas plantas. Eso es lo que me encanta a mí, que hay bastantes plantas bonitas. Miren cómo tienen ahí de plantas, está hermoso. Ven, ahorita te voy a ir a comprar. Miren, Rubi, lo que quiere. Ya vieron lo que Rubi vio. Miren lo que Rubi... Espérate, ya te voy a comprar uno, pero primero vamos aquí. Mentira, no le voy a comprar nada. Miren cómo se ve aquí. Este es el caminito para ir a ese tobogán que está allí, miren. Oigan, me gusta mucho cómo se ve la cámara de mi teléfono. Y les cuento que ya casi me quedaba sin grabarles porque quebré mi teléfono. Se me cayó y lo quebré. Miren ese tobogán, qué bonito está. No hay muchos, pero ese está allí, miren. Es un tobogán bien bonito. Está grande, desde allá viene, miren. ¿Cuenta un chiste? No, voy a contar un chiste, estoy mostrando un lugar. Miren, desde allá viene el... Les cuento un chiste, dice. Miren. No. Estoy mostrando algo. Y estos son... No, les digo, después la voy a poner a que haga chiste. Miren, estos son baños. Estos son baños y también la gente puede como... No sé si... Fíjense que... No, yo creo que aquí rentan. Esto sí no sé, pero miren. Se ve así. ¿Será que me rento uno de estos para poner un negocito? Miren. A ver qué dice el rótulo. Vamos a leer, a ver qué dice el rótulo. Oh, estas cabañas las rentan. Miren, ve. Son de renta. Valor de cabaña, cuatro dólares. Por favor. Oh. Ticket en la taquilla. Ok. Entonces, estas cabañitas las rentan así como están para que si las personas quieren venir a hacer como una fiesta privada. Ay. Y de ahí, pues, tienen la piscina cerquita. Me gustó mucho. Buena la idea. ¿Verdad? Es una buena idea. Yo pensé que eran como... Como negocito. Bueno. Vamos a seguir viendo. Miren esa piscina que está allá. Esas son... Véngase, Ruby. Esas son una de las piscinas más grandes que hay. Esas son de las piscinas más grandes que hay. Está súper grandísima. Miren. Miren aquella que se ve así. Pero aquella siempre está así como susita. No, nunca está tan limpia. Pero miren. Se ve bien bonito. Venga, vamos para abajo. Vénganse. Esta es la más grandota de todas que hay. Miren esas. Vamos. Miren cómo se ve el tobogán desde allá. Ah, Ruby. No. Ahí no te puedes meter. Oigan los cipotes bañando. Va, debajo. Camina, camina. Miren. Vamos allá. Está bien bonito. Miren esa. Esa piscina es grandísima. Está bien, bien grande. Aquí fue donde pasamos ahorita con Ruby que quería que le fuera a comprar. También hay juegos. Hay juegos para los niños. Es lo que les quiero mostrar. Ya van a ver. Hay un lugar donde los niños pueden jugar. Miren esta cómo se baja ahí. La grada. Esta está bonita, pero nadie se mete en esta. Porque esta no la llenan mucho. No, ahorita no, ahorita no. Miren, tiene pescaditos. Tiene bastantes pescaditos. Aquí voy a venir a agarrar para poner en mi pila. Saben que aquí ponen pescaditos en las pilas para que así se coman los zancuditos. Así que yo necesito pescaditos para que se coman los zancuditos, chicos. Vamos a ver. Miren, hay varias cabañas. Entonces, todas estas son cabañitas. Me gustan mucho. Está bien bonito. Este lugar es grandísimo. Venga, Ruby. No. Espéreme que Ruby se me va. Ruby. Miren, ahí hay un caminito medio sospechoso. Vamos, vamos. Vamos a seguir grabando. Ya casi terminamos, amigos, el recorrido. Pero está bien bonito. Es que aquí no los había traído. ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? Miren, aquí es donde están varias cabañitas. ¿Qué te pica? Es que una hormiguita la picó. Miren, el sol. Quiero enseñarles aquí. Esta parte yo no había venido, miren. Pero está muy bonito. Y aparte, hay juegos para los niños. Hay bastantes cabañas. Es que este lugar está bien bonito. Bien. ¿Te gusta, Ruby? Miren qué bonito se ve este patio. Aquí hacemos bien una fiesta, miren. Aquí vamos a celebrar el millón de suscriptores cuando los tengamos. Miren toda esta área de juegos infantiles, ve, para los niños. No, sí, no. No, sí, dije Ruby, miren. No, sí, dije Ruby. No, sí, miren. Hay bastantes. O sea, que esto está bien bonito. Había lugares que yo no había venido, que solo estaba nada más así, como solo venían las piscinas. Pero hay lugares bien bonitos, miren. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy sí ya conocieron bien, bien la cueva. Ojalá. Y después no vaya a salir con que hubo lugares que no les enseñé. Ahorita los veo. Bueno, mis amigos y mis amigas bellas, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo recorrido. Verdad que está bien bonito este lugar. A mí me gustó mucho. He venido varias veces. No es broma. He venido yo creo que como unas 20 veces, pero nunca lo he recorrido todo, porque siempre estoy sentada con Ruby allí, en la piscina pequeña, y nunca recorro. Pero esta vez me vine así caminando, viendo a mis hijos, y dije yo, mmm, hay lugares más bonitos que mostrar. Así que ya les dije, la entrada, esto se llama Las Cuevas, en San Miguel. La entrada es de unos 50, y luego la comida es barata, o sea, no necesitan tanto dinero para venir aquí. Y es un bañuario muy, muy bonito. Sin nada más que decir, espérenme, voy a decir algo más. Qué bueno que no había música para que no me pongan copyright, porque a veces sí hay bastante música, pero hoy no. Sin nada más que decir, yo los quiero mucho. Shalom, shalom para todos ustedes.